A corte del 19 de febrero de este año, en las UCI COVID de Montería había 55 pacientes recibiendo asistencia, pero esa cifra prácticamente se duplicó en menos de 30 días y pasó a 107 personas ocupando camas UCI por esta patología. ¿Y por qué prendemos las alarmas y por qué son las medidas? El 19 de febrero de este año nosotros teníamos 55 personas en las camas UCI de la ciudad. Tan solo un mes después tenemos 107, el doble. Entonces, esto es lo que tenemos que frenar. Por eso la importancia de esta ley seca, por eso la importancia que desde hoy también con el fin de evitar aglomeraciones. De acuerdo con el gobierno municipal, esta preocupante radiografía fue lo que obligó a adoptar nuevas medidas para frenar la velocidad de los contagios. En materia de UCI y de ocupación de camas, hoy tenemos que la ocupación de UCI disponibles para COVID es de un 72% aproximadamente. Y la ocupación total de COVID más no COVID estamos en un 65%. Estamos a 5 puntos porcentuales de llegar a 70%, que es donde empiezan a tomarse medidas más drásticas de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional. ¿Qué nos preocupa? Hoy día hay 109 personas en las camas UCI. La estancia promedio de una persona en UCI es aproximadamente de 15 días y con las positividades que tenemos hoy, de un 16%, siguen saliendo los positivos. Esto en este momento indica que vamos a seguir subiendo un poco más. Durante el pico de la pandemia, entre julio y agosto de 2020, Montería experimentó la ocupación UCI por encima del 80%, con niveles de positividad del 75% y una letalidad elevada.